Vámonos, ahí estamos ya. En vivo. Muy buenas noches. ¿Qué tal mi gente? Gánele amigo, por aquí andamos ya en la hidroeléctrica del Salto. Por ahí construida en 1942. Por aquí se menciona que existe una persona fémina que se aparece por estos lugares. Comenta la gente que pues hay varias veces han visto a esta persona. Inclusive por ahí ha hecho que gente ingrese al río y pues perecen ahí ahogados. Y también por ahí en esta hidroeléctrica se cuenta que también ven un menor. Los dueños de esta hidroeléctrica, que por cierto es un agradecimiento al señor Jorge Sauceda, dueño de la hidroeléctrica, que nos dio las facilidades. Pues él menciona que la persona que se queda a cuidar aquí pues ya van varias veces que ha visto a ese menor. Y una persona pues ya adulta. Por ahí hubo un incidente pues que esta persona también desgraciadamente tuvo pérdida humana. Y pues por aquí dicen que anda deambulando en este lugar. Entonces vamos a darle una buena investigada a este lugar. Por ahí nos hacen el favor de acompañarnos. Y estamos orgullosamente contentos por ahí con nuestros amigos. Paco Medrano de ahí de... No se ve, se ve la luz pues, pero aquí está, miren. Paco Medrano ahí, síganlo por ahí en sus redes sociales. Está por TikTok, YouTube y... No, TikTok. Ya TikTok no dice porque... No me gusta bailar. Instagram. Estamos en Instagram. Telegram. Sí. OnlyFans. Twitter. OnlyFans. Seguiendo la panza. En donde quiera, pero ahí síganlo por ahí en las redes sociales, este... Búsquenlo por ahí y pues empiecen a seguirlo aquí en nuestro amigo. Tiene muy buen contenido y pues ahora sí que... Bienvenido mi estimado Paco. También tenemos acá nuestro amigo... Cristian. Cristian de... De Irapuato Paranormal. De Irapuato Paranormal. También aquí con nosotros haciéndonos la gala de venir a este lugar. Gracias Cristian. Bienvenido a tu casa. Gracias por la invitación, gracias. Y pues no es la primera vez que vamos a estar juntos, vamos a andar por ahí en donde quiera. También tenemos acá pues ya conocidos por todos ustedes a nuestro amigo Fernando. Saludos amigos. Fernando de Trascender Segui, a nuestro amigo Mario. Saludos, saludos. Entonces pues les damos las gracias y las bienvenidas y pues vamos a ver cómo nos va en este lugar. Ahora esperemos a que nuestros compañeros se presenten también. Pues ya no... No necesitamos más presentación. Exactamente. Pues vamos, vamos viendo este... Ahora sí como dijo aquí, agarren su cafecito. Saludos para todos ustedes amigos y... Saludos de Irapuato Paranormal que te hayan. Sigan ahí ya, para ascenderse a U. De Irapuato. Dándole al miedo. Amigo Paco Madrano, para todos los seguidores, estamos. Un saludote. Fuerte abrazo para todos ustedes y pues vamos a lo que venimos muchachos a ver qué. A los que están viviendo, recuerden que hay pocas señales aquí. Que se llegue a trabar o lo saca, por fin de explorarse. De alguna manera, si no podamos terminar la transmisión, pues vamos a grabar y se nos estará subiendo este mismo día o el día mañana. Y de hecho ahí mismo era, ahí en la puesta se marca... Marca la fecha de... De cuando se inició, cuando se construyó, se construyó. 1942. Estamos hablando que la fecha ya tiene como 80, 80 y algo. Entonces, pues ahora sí que de las locaciones más impresionantes, ya en abandono, que pues se siguen preservando. Sí, así es esto. Ya queda como un vestigio opaco. Ya dejó de funcionar, pues prácticamente porque ya la luz se traía de otro lugar. Pero muchos años estuvo abasteciendo la piedad de Michoacán y pues rancherías. Entonces, pues ya como el río empezó a bajar sus niveles de agua y dejó de ser funcional. Ya no estaba trabajando al 100%, entonces optaron por traer la luz de otro lugar. Y pues queda nada más como un vestigio más. Y aparte, pues un lugar muy enigmático y pues interesante de investigar. Ya varias personas han venido por aquí a ver este lugar y a investigarlo. Entonces, pues hoy no es la excepción. Estamos nosotros aquí también para ver si tenemos la misma suerte de encontrar o ver alguna cosa por aquí en este lugar. Ya que también es denominado como un lugar donde pues hay muchas apariciones fantasmas. Sí. Y cosas que tenemos donde este plano. Que no son de ese plano. Sí, así es. Y pues vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y vamos a conocerla también por dentro. Pues gracias a las facilidades que nos da el propietario de este lugar. Tenemos autorización con llaves. Entonces ahorita está completamente cerrado. Estamos iniciando la transmisión todos. Y pues vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar. Yo espero decirles que lejos de la transmisión, mis amigos, que nos van a ver, porque pues estamos grabando. Pues disfruten el lugar, porque es un lugar muy hermoso. Fuera de lo que es la hidroeléctrica. Es un paisaje de noche impresionante. Y pues cabe hacer mención, Paco, que por aquí hubo varios accidentes. Cuando se estuvo construyendo esta hidroeléctrica, pues mucha gente pagó el precio, ¿no? De la construcción con su vida, porque pues estuvieron perforando roca para hacer el canal que alimentaba esta hidroeléctrica. Entonces pues las explosiones de la dinamita causaron varios decesos. Entonces pues vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar. Entonces pues vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar. Eso. 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 Es algo interesante, Paco, que se menciona. Que escuchan ahí adentro gritos, escuchan varias cosas. Nosotros nos tocó ver en una transmisión que hicimos sombras adentro, cruzaban y pues nosotros no teníamos acceso en ese tiempo. Ahorita tenemos la facilidad de que sí podemos ingresar ya. Entonces vamos a ingresar, vamos a tener que dar una vuelta para ingresar a este lugar y pues verificar, verificar si tenemos suerte con algo ahí. Ok. Pues vamos a... Nada más hay que tener mucho cuidado porque este lugar pues ahora sí que hay víboras para que no se vayan a asustar. Alacranes, hay alacranes, este, pues hay varias cosillas por ahí, entonces hay que tener cuidado nada más donde vamos pisando. Aquí estamos en la parte de Michoacán, Paco, cruzando el río de aquel lado ya es Jalisco. Es la cascada del río de aquel lado ya es Jalisco. ¿Se me ha hablado de ahí abajo o es mi imaginación? Se escucha como si alguien estuviera como llorando, ¿no? Sí. Esa parte de ahí, como te comentaba Paco, cuando llegaban a quitar ramas y a desasolvar, ocurrían varios accidentes en lo que eran las salidas del agua de turbina. Y ahorita que estemos adentro, ustedes van a ver cuántas turbinas se manejaban en ese tiempo. Ahorita que estemos ahí adentro. ¿Aquí es donde llegaba el agua hacia las turbinas? No, es de la parte de arriba, llegaba a pasar por unos tubos, hacia que los tubos generaran la electricidad, y el agua que restaba, a ver, corría por aquí. Entonces ahí, al momento que se llegaba de, se llenaba de troncos y basura, tenían que desasolvar esto. ¿Se llenó? Sí. Buenas noches. ¿Están vigilantes ahorita? No, 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 no se queda nadie. Nadie se queda, inclusive te digo, te comento, que el vigilante o el que se quedaba de guardia, pues ya no se queda. Él manifiesta que ha visto muchas cosas, entonces, pues ya no se queda prácticamente a cuidar aquí. Es mi imaginación, no pasó algo por allá. ¿Porque no se llama animal? No, pero entre las llenas se hubiera visto el... ¿Se ve tétrico, don? No, sí. Se ve como que anda alguien adentro, ¿no? Mario, ¿no traes tu luz de profundidad? ¿Cómo que alguien se asomó por ahí o es mi imaginación? No, pero no puede ser porque... No puede ser porque no hay nadie ahí. No hay absolutamente nadie. ¿Qué fue eso? Es de adentro, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya no se escuchó, ¿verdad? No. Pero es como si anduviera alguien allá adentro. No. No hay nadie. No hay nadie. Hay que tener cuidado con las ramas. No se vayan a golpear. Oye, ¿es que escuché ruido ahí? Ajá, ahí está bien. Es un poquito ahí. Tenemos una temperatura bajísima. Ah, cuidado aquí para... Ah, vean si se ven ahí porque está medio floja las hojas. En esta parte de aquí... Con cuidado. Esa parte de aquí nos mencionaba a don Jorge, el dueño de esta hidroeléctrica que ven una persona deambular por estas partes. Una persona no viva. Claro está, ¿ah? Y eso es lo que ha ocasionado que el que se quedaba aquí a cuidar pues ya no se quede. Sí. Me da miedo porque pues ha visto varias cosas. Entonces él me mencionaba antes de que me entregara las llaves que sí han visto varias cositas aquí. Entonces... Eso es lo más interesante de este lugar. Por ahí en donde está este tipo como pozo existe una lápida de una... una tumba que estaba en la parte de arriba y con el tiempo cayó ahí abajo. Está... Está... Son de esas tumbas que hacían antes de cantera. Lo más que hemos tratado de levantarla para... ver si todavía tiene nombre, pero pues imagínense cuántos años tiene. Quedó sepultar aquí en este lado. Ahí quedó sepultado. No. La persona estaba sepultada en la parte de arriba. Ajá. Pero se vino abajo todo eso y quedó la... la lápida de este lado. Entonces esa persona la ven de aquí entrar a la hidroeléctrica. Es lo interesante, ¿ah? Entonces vamos adentro de la hidroeléctrica. Vamos a abrir. Está muy disparejo. Por cierto, ahorita que estamos viendo esas imágenes del señor de la piedad hoy. Suben al... al jefe a... ¿Sí? ¿Sí, ah? ¿A que sí? Adentro. ¿Adentro? ¿Me detienes tantito, Fede, para abrirla? Vamos a abrirla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te resbalaste? Sí, el guarda. Vamos a abrirla aquí. ¿Sabe malo? ¿Puedo abrir puertas ahí? Sí. ¿Sí? Acabamos ponemos puja la puerta aquí. A ver, Mario. Eres el técnico en puertas. Ya pasaba. ¿Lama de arriba? ¿Lama de arriba? Sí. ¿Lama de arriba? Ya está. Listo. Vamos a pasar. Bienvenidos a... A su casa. ¿Quieren pasar? Ay, güey. No prendí la luz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren la... Se me dio vuelta la toma. Muy feo. Aquí está. Miren los... Los... La sociedad de... De la hidroeléctrica. Esos fueron los fundadores de... De esta hidroeléctrica. Por ahí hay varias fotografías donde... Pues está el... Todo lo que fue la... Los inicios. Y todo eso está abandonado. Y todo eso está prácticamente abandonado. ¿Y si se siente? ¿Y si se siente? Se siente... ¿Fiza frío, güey? Sí. ¿Se siente... Se siente el agua? Sí, hay clavos, o sea, hay todavía vestigios de herramientas de lo que utilizaban para hacer esta hidroeléctrica. Son fotografías de, esta es de 1940, por ahí tienen las fechas, sí, los llaves que utilizaban para los tuerpes de las turbinas. ¿Son los fundadores de ellos? Sí, trabajadores y fundadores. Yo por lo pronto mi lámpara ya hecha, yo me les pego. Pon la luz de ustedes, se alcanza a ver bien. Estas son las bitácoras. No sé si se le alcanza a apreciar la fecha. 15 de diciembre de 88, cuando todo había estado funcionando. Sí, pues sí, son los nombres de los trabajadores. Orden de turnos, pues los turnos que había. Nada más nos cambiaban de, 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 de turno. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé si se le alcanza a ver. Eso es un rugido de un gacho, ¿no? No quiero decirlo así, pero como ahora no le hago. Sí, se oye un geo, ¿eh? Les comentaba que esos eran los tableros que se utilizaban para distribuir la energía a los, a unos generadores que están ahí. Y de ahí sale a la luz directamente a la población, a la piedad y rancherías. Son tableros, pues que ya no, no cuentan con, con nada. No, prácticamente ya no. Y pues así a nuestras espaldas están las turbinas. De aquí salía. De ahí ya de los, no sé si se fijan, ese es puro transformador de aceite. Y ahí hay unas cuchillas, mira. ¿Eran como la porcelana? Están las cuchillas. Sí, los transformadores de aceite. Así son de, son de porcelana, son. Son para no, no cruzar los cables, o sea, para. ¿Ya no sirven, imagina, ¿verdad? No, ya no. Sus funciones ya, son obsoletos, pues ya son un vestigio ya, que tienen, pues aquí como museo prácticamente. Anteriormente sí estaban trabajando las turbinas y se les, se les hacía a la gente, les daban una muestra de cómo, cómo funcionaba la cada turbina. Esta, me imagino, es una de las carrujas con las que bajaban las cuchillas. Sí. Sí, son con las que se bajaban la... No hay señal aquí. No, no hay señal. No hay señal, no hay señal. ¿Qué pedo? ¿Van a salir a medir las puertas, no? No, no, no hay nadie ahí. No hay nadie. No hay nadie. No, no sé quién acabamos de escuchar. Mario, a ver, tenésse. Ahí está marcando algo. Sí. Sí. No hay señal. No hay señal. No hay señal. Gracias. ¿Está todo, Mario? Chucados. ¿Dónde se marca una persona? Dos. Dos. Marca dos personas. No sé si me alcanza a ver. Me marca dos personas enfrente. Es una chiquita y una grande, ¿eh? No sé si alcanza en la visualidad. Como si estuviera parado enfrente de nosotros, ¿eh? Que a otro se ve como que se le esté acercando. Estaba muy cerca de ti, Mario. Ahí está. ¿Verdad? Trabajando en la máquina. ¿Verdad? Sí. Como si estuviera trabajando en la máquina. Andame cuando estuvieran ahí. Son dos. Como si estuvieran jalando las perillas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Ah, carajo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue con eso, güey? ¿Qué miedo fue eso? 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 Qué pedo, Julio No sé qué Me chingazo esa madre ¿Está cabrón? Sí ¿No sería de allá arriba? No creo Es que si te fijas De las partes de arriba de las ventanas Están muy altísimas como para ¿Quién se va a andar subiendo allá arriba? Sí, están altas Es de ahí que es una puerta Hacia afuera Puede ser como un almacén No sé Se me hace que ahí era Donde se quedaba el El que cuidaba, el velador ¿Acá? ¿Qué pedo como que se escuchó? ¿Con una lisa? ¿Pero se escuchó ahí arriba? ¿O por ahí por esos rumbos, no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es el espantador de ratones? Sí, es Es un aparatito que ponen para Ollentarlos Sí, porque como hay mucho material de Cables y cobre y todo eso Y pues ya saben que a estos animalitos les gusta Vamos a reunir Es baño, chécale Parece que se oyó por este rumbo ¿Qué fue eso? Un rechillido Rechinó algo, eh ¿Cuál es la puerta? Sí, no sé qué sería ¿Se escuchó? ¿Se escuchó ese? ¿Se escuchó ese? ¿Se escuchó ese? ¿Se escuchó ese? Se abrió la puerta, se cerró ¿Qué? No, si imagínate Estamos hablando de un dineral, Paco Cuidado Sí, pues imagínate cuánto dinero Cuánta inversión que está Está aquí ¿Cuánta inversión que hay en ese lugar? Precisamente por eso se cuida este lugar Por lo mismo de que Por toda la inversión Hay mucha inversión aquí Y está muy bien Muy bien este Conservado todo Ah, sí, mira el tamaño de esa llave Sí Imagínate la fuerza para Quitar un tornillo de esos Esa es otra Llave Llave Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor ¿Qué es eso? ¿Está medio raro o no? ¿Eso que está allá arriba? Sí, es que no se ve como otro piso. No, aquí en la... Está abajo. ¿Qué pedo? La cadena, güey. La cadena. ¿Está moviendo, güey? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, pero imagínate, ese era para moverlas. Me imagino que los equipos de aquí... Está pesadísimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Papé, salís y más, por eso? Gracias. Gracias. Sí, 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 a pesar del tiempo que ha transcurrido, todavía trae sus embobinados, o sea, no están quemadas a lo que se ve. Y esto como para volver a hacer la quemada, ¿hay que volver a...? Hay que... pues no sé si... es que no se ven... Gracias. 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 Gracias.